Día 3 de la Consagración a San José En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Hoy meditamos sobre esta primer letanía. Y el Padre Colway nos hace reflexionar sobre Dios Padre y el rol de San José como Padre de Jesús. Nos dice que la consagración a San José incrementa la presencia del Padre en tu vida. Es decir, del Padre Celestial. Conocemos esta verdad por la vida del mismo Jesucristo. Cuando el Padre Celestial envió a Jesús al mundo para salvarnos y hacernos sus hijos, eligió a un santo para que lo representara en la tierra. Es decir, a San José. Dios Padre eligió a San José para que lo represente. Así como también eligió a Jesús para que nos salve. Al vivir bajo el techo de San José y ser su hijo, Jesucristo nos dio un ejemplo personal de confianza en San José. Jesús amó, obedeció e imitó a su Padre terreno. San José es el único hombre a quien Jesús llamó Padre. Pensemos esto, qué fuerte que es. Jesús se deleitaba con saberse hijo de José. Ciertamente es Dios Jesucristo, pero en cuanto hombre llamaba Papá, Padre a San José. Nosotros también debemos sentirnos honrados de ser sus hijos. Si, de acuerdo a los planes de Dios Padre, Jesús necesitaba de San José, ¿cuánto más habremos de necesitarlo nosotros? Si Jesús, siendo Dios, pero en cuanto a su naturaleza humana, necesitaba un Padre que lo amara, que lo educara, que lo guiara, que lo aconsejara. ¿Cuánto más nosotros que hemos nacido con el pecado original, que nos cuesta la santidad, nos cuesta la vida de gracia? ¿Con cuánta mayor razón? Y la paternidad de San José incrementó la presencia entonces del Padre Celestial. Por eso nos damos cuenta que San José no es Dios. Es decir, no puede añadir nada a la comunión divina entre Dios Padre y Jesús. Jesús era solamente hombre. Tampoco puede aumentar el poder de Jesús como persona divina. Pero, en cuanto a la naturaleza humana, claro que sí, porque lo representaba. San José fue elegido para ocupar el lugar del Padre Celestial en lo que atañe a las exigencias de la naturaleza humana de Jesús. Dios Padre no tiene una naturaleza humana. Cada vez que Jesús miraba a San José, lo escuchaba hablar, lo observaba en su trabajo, o era testigo de su casto amor por María, su humanidad presenciaba un reflejo perfecto del Padre Celestial. ¡Qué hermoso! Y esto es muy, muy importante para nuestra vida espiritual. Recordemos, José quiere decir hacer crecer. Y nos estamos consagrando a San José para amarlo más y, por lo tanto, así poder amar más a su Hijo Jesucristo, a Dios. Y, entonces, el meditar, el tener a San José como nuestro Padre, el consagrarnos, va a hacer que tengamos una relación más perfecta con Dios Padre. Porque toda persona se relaciona con Dios como Padre. Por eso es tan necesaria la consagración a San José y, por eso, tantos frutos. Porque en nuestra vida espiritual siempre, siempre nos relacionamos como hijos con Dios Padre. Y, por eso, al conocer mejor a San José, vamos a poder crecer más en esta unión. Dios Padre no tiene una naturaleza humana. Sí, y por eso San José va a ser el representante. Dice el Beato Guillermo José, Dios eligió a José para ser su más tangible imagen en la Tierra. Su imagen más tangible. El dispositorio de todos los derechos de su paternidad divina. El esposo de esa noble Virgen que es Señora de los Ángeles y de los hombres. Lo que hizo el Padre Celestial, entonces, por Jesús, también lo quiere hacer por nosotros, por cada uno de nosotros. Dios Padre quiere que nos confiemos al paternal y amoroso cuidado de San José. Así como lo hizo, sí, Jesucristo en su humanidad. Dios planeó estos encargos, tanto el de Jesús a San José, como el de los miembros de la Iglesia a San José, desde toda la eternidad. Nos hicieron sin querer queriendo, fortuitamente. San José es la sombra del Padre Celestial. Para Jesús fue la imagen y el reflejo del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice en el Evangelio. Pero Jesús también quiere compartir con nosotros quien fue para Él la imagen terrena de su Padre Celestial. Por eso es que en este día de la preparación, de la consagración a San José, debemos meditar y ver cómo San José viene a ser un reflejo de Dios Padre para Jesucristo. Y cómo así Jesucristo, cada vez que lo escuchaba, cada vez que comían juntos a la mesa, cada vez que lo ayudaba en el trabajo, cada vez que lo acompañaba. Ciertamente, en todas esas cosas, San José era un reflejo de Dios Padre. Estaba ayudando a Jesucristo en su humanidad, pero no deja de ser importante. Por eso Dios quiso que San José sea el Padre adoptivo. Y en este día de la novena, se nos ofrece un texto muy hermoso en el libro de la consagración. Para todos los que lo tengan, pueden ir a la página 100. Nuestro Padre espiritual se titula esta parte, donde el Padre Colway, citando a otros santos, sigue meditando y profundizando esta gran realidad de cómo San José viene a ser un reflejo de la paternidad de Dios Padre, de la paternidad espiritual. Y simplemente nosotros comentamos un poquito. Dice así, El Hijo de Dios se convirtió en tu hermano por una razón muy específica. Es decir, Jesucristo se convierte en nuestro hermano por una razón muy específica. Él quiere que participes de su relación filial con el Padre Celestial. Si Jesús es tu hermano, sus padres se convierten en tus padres. No físicamente, por supuesto, sino espiritualmente. Específicamente, la Madre de Jesús se convierte en tu madre. El Padre de Jesús se convierte en tu padre. Si María es tu madre y Jesús es tu hermano, San José tiene que ser tu padre. Cualquier hombre que se case con tu madre es tu padre. Dice el sacerdote Colway. Repito, la relación filial que tienes con San José no es biológica. Tampoco lo fue para Jesús. Pero eso no significa que la paternidad de San José no sea real. Al contrario, es muy real. Si la paternidad espiritual no fuese real, al llamar al Padre Celestial de Jesús, tu Padre Celestial no tendría sentido. Y por eso en este día meditemos y pensemos, reflexionemos sobre cómo San José viene a ayudarnos en esa relación con Dios Padre Celestial. Cómo San José viene a ser un reflejo y cómo San José nos ayuda a unirnos a nuestro Padre Celestial porque así lo ha querido. Por eso, en este día, como todos los días de la preparación, terminamos con las letanías que pueden escuchar en el siguiente video. San José ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.